Y hoy los demás, ¿sabes lo que van a salir? Los demás salen a 7, 5, 3. Ahora salen aquí. Eso es una nota de desarrollo de aquí en Los Mares, California. Claro, eso es el amor soñado. No, 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 no. Queremos que salga como fondo, Jorge. ¿Sabes qué? Eso, la cara ahí. El rótulo, ¿verdad? Porque estamos ahí, Jorge. Maestros, maestro que ayúdame. Saludos a todos. Gracias por compartir este momento indomitable. Los traemos en nuestro corazón a todos. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias, arriba. Hay que estar aquí abajo. Saludos a todos. Saludos a todos. Hola. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¡Aquí, sí! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola! Terminamos de cenar! Ya, lo he patrocinado. ¡Vinimos a por acá! Este buen barillense nació en Santa Cruz Barillas y se siente barillense 100% y todo ese barillense te invitamos acá al grupo y también a Unión Maya Valencia. ¡Gracias a todos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!